Dices que soy indiopata rajada, no más porque vienes de la capital Que al rancho llegas muy bien preparada, que hasta me comparas con un animal Pues yo no niego que soy un naquito y que no tengo tu preparación Cuando te fuiste de aquí del ranchito, eras igualita de nada que yo ¿De qué te sirve traer coche nuevo, apantallando a mi raza si tú? No estás ni tan chula ni tan cuero, y por tus venas no corres sangre azul Si tú naciste en un gallinero, criada con patos, gallinas y pollos Ahora me vienes acá con tus rollos, te vas al cuerno donde ya sabes tú Iguanas ranas, iguanas ranas, con mucha lana pero maleducada Iguanas ranas, iguanas ranas, igualita que yo Iguanas ranas, iguanas ranas, con mucha lana pero maleducada Iguanas ranas, iguanas ranas, igualita que yo Iguanas ranas, iguanas ranas, iguanas ranas, con mucha lana pero maleducada Iguanas ranas, iguanas ranas, igual de nada igualita que yo Iguanas ranas, iguanas ranas, con mucha lana pero maleducada Iguanas ranas, iguanas ranas, igual de nada igualita que yo Iguanas ranas, iguanas ranas, iguanas ranas, con mucha lana pero maleducada Iguanas ranas, iguanas ranas, igualita que yo Iguanas ranas, iguanas ranas, con mucha lana pero maleducada Iguanas ranas, iguanas ranas, igualita que yo ¡Muévelo, muévelo, muévelo!